Se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley, pasa a la Cámara de Senadores y luego seguramente los del Bloque Conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir. O sea, esto apenas comienza. Pero también es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial.